Para mí ha sido un momento, una vía cruz que he pasado bien difícil. Estaba en una ciudad que no conocía a nadie, buscándole a mi hija, pidiendo ayuda. Fueron semanas y días de angustia que el padre Sayuri Ticona tuvo que pasar desesperado por saber dónde estaba su hija, quien finalmente fue rescatada en Cochabamba. Vamos a cuidarnos más y ahora más que nunca vamos a estar más unidos en mi familia. Por parte de ella, no más sé que ella está bien asustada, llora y llora. Aseguró que el ahora aprendido tiene que ver con la desaparición de su hija, por lo que pide que se lo investigue, ya que Sayuri días atrás mandó mensajes de texto mediante el Facebook, quien indicaba que estaba en un cuarto oscuro. He vivido un momento bien difícil de mi vida, jamás había vivido esta clase de problemas. A ese hombre que está detenido, creo que me va a mirar la cara o me va a conocer a mí. Yo soy su padre, yo por mis hijos doy la vida, por mis hijas. Al estar nuevamente con su hija, indicó que le volvieron la vida, ya que él en su oportunidad incluso la daba por muerta. No voy a tener compasión para que lo manden a cadena perpetua a ese hombre. No voy a tener compasión para que lo manden a cadena perpetua a ese hombre. No voy a tener compasión para que lo manden a cadena perpetua a ese hombre.